Ese booty a la disco rebota Ese booty a la disco rebota Hey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, 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 rebota Estamos rompiendo en el party Estas enteran que hoy mueva tuca Así que mueve los mami Si saben que es una loca Dice que está loca, que las largas se les mueven Porque quiere rebotar, quiere rebotar Dice que conmigo ya se viene Quiere que le le antena y que no frene Porque siempre queremos Sabe que la quiero, pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra, pero queda traventa Ya pasamos toda noche que solo se lo quiso hacer Si lo hace rebotar Para hacerlo rebotar Ella es una mafiada Dijo que no pasó nada Dice tanto rebotar Mi cama esa llora y termina en pospada Rebota, rebota, rebota Mami te sube la nota Bubi, booty de bebota Bubi, booty de bebota Rebota, rebota Así lo mueve esta bebota Se mira, me mira, transpira Respira, me quiere y se nota Que ella lo hace rebotar Ella lo hace rebotar Ella lo hace rebotar Quiere tener en tu boca Dos mitos que no se agotan Y una gota quiere sabonar Ey La puse a bailar a la rubia Morocho, cheta, rocho y el mundo entero Si te ando vestido de primera marca Por eso se tiran su cuero Mami veniste conmigo Que te prometo viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado Montado en un 2.0 Los rolan 18 kilates Ey Choco, choco, chocolate De mi vida no te borraste Ey Los choco y ese toto late Los rolan 18 kilates Ey Choco, choco, chocolate De mi vida no te borraste Los choco y ese toto late Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Se booty está ready Para hacerlo rebota Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Se booty está ready Para hacerlo rebota Ey Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, 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 rebota Que lo que lo que, DJ Alan come